Operadores de la Ruta Gris de Transporte Público Urbano se inscribieron en el curso de Responsabilidad Laboral y Manejo de Emociones que imparte el Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Michoacán con el propósito de mejorar la prestación del servicio. Citlaly Álvarez García, jefa de capacitación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en el Estado, dijo que durante el presente curso 650 operadores de dicha línea acudirán durante un mes para completar la capacitación donde serán abordados los temas de trabajo en equipo y atención al usuario.